Darlene Esparza Darlene Esparza Darlene Esparza En las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mío Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esa noche sin tu amor Gracias por ver el video